Y como suerte catalogan la victoria de Francisco en el desafío, pues hoy tuvimos la triste partida de Joyfer, uno de los participantes más carismáticos, más completos que se lucían en la pista. Además de eso, nos conmovió con una triste declaración al salir y es que este pensaba acabar con su vida antes de ingresar al desafío y su mascota fue parte fundamental de que no lo hiciera. Andrea Serna apenas escuchó esto, le cambió el rostro y yo sé que a muchos de nuestras casas también nos conmovió esta triste confesión que hizo Joyfer, que era uno de los participantes que más queríamos por su carisma, nos hacía reír. Además de eso, se volvía viral y tendencia en TikTok con algunas de sus frases y palabras que lo caracterizaban. Lo cierto es que la suerte realmente no lo acompañó porque durante toda la pista mantuvo la delantera, le falló el cálculo en el péndulo. Allí fue que la embarró y en estas pruebas de definición cualquier cosa puede pasar y no solamente a Betta lo bajoneó la salida del queridísimo Joyfer, sino también la salida de Dixon, que era una de las participantes también más completas de este equipo. ¿Qué opinan ustedes? Que la suerte sea quien esté comandando las salidas en el desafío.